Listo. Bien, entonces, perdón, ya aquí les vuelvo a mostrar. Entonces, estábamos mirando ese límite. Y aparentemente, pues, parece que se pudiera reemplazar de manera directa, ¿no? Y de hecho, pues, mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace, lo presenta de esa manera. Y miren lo que les va a ocurrir. Entonces, ya permítanme. Ahora sí, acá estoy. A ver. Listo. Acá está. Bien, entonces, es aparentemente inofensivo. Yo, con las propiedades de límites, pues, puedo hacer el reemplazo directo. Ahora, quiero que se fijen en la parte de abajo. Si yo aquí hago el reemplazo directo, quedaría 2 menos 2, 0. Entonces, ese límite quedaría una forma sobre 0. El problema no es que el 0 quede arriba. Arriba, de hecho, puede quedar cualquier número, hasta el propio 0. El lío es cuando aparece este 0 abajo. Eso me genera a mí una forma de indeterminación. Y yo tengo, como les decía ayer, hay que estar seguros, chicos. Hay que estar totalmente seguros de que los límites son indeterminados. Yo no puedo decir indeterminado porque sí. Ah, es que hice el reemplazo, profe, y le di indeterminado. Por lo tanto, el límite es indeterminado. No. No haga eso tan bruscamente. Hay que estar. Profe, pero una pregunta. Señor. Pues, mirando así los ejercicios que estábamos trabajando ayer, ¿por qué se me generó las dudas? ¿Por qué daba diferente a las respuestas del libro? Y además, ¿todos estos límites que poseen una indeterminación, poseen una gráfica? Sí. Sí, sí, sí. Ya vamos a mirar porque hay unas variantes frente al tema de... Bueno, ahí ya te hago la... Ahorita miramos dónde plantea unas cosas que no me parecen que el texto deba plantear frente al tema de los límites a infinito. Ahorita lo retomamos. ¿Listo? Y sí, sí tienen gráficas. Sí tienen gráficas frente al asunto. Entonces, bueno, chicos. Entonces, les estaba diciendo que el tema es que si aparece un cero abajo, daría una indeterminación, pero hay que estar seguros de eso. ¿Cierto? Entonces, digamos que acá, si usted va a hacer el reemplazo directo, va a hacer el reemplazo directo sobre el tema, pues, 2 menos 2 va a cero, no. No puedo hacerlo. Entonces, aquí se genera un recurso que es el que le digo, que se llama el recurso de la manipulación. La manipulación algebraica. Hay que hacer manipulación algebraica. ¿Sí? En estos casos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos algo distinto, y es que acá no hay límites que tiendan a cero o infinito, sino que es un número. ¿Cierto? Entonces, cuando a ustedes les ocurra eso, que usted se da cuenta que le aparece un cero dividiendo. Entonces, tiene que recurrir a esa manipulación. Y la parte de la manipulación algebraica lo que nos va a decir es que hay unos recursos desde el álgebra para poder trabajar este límite y poder llegar a algo que sea distinto a decir que es indeterminado. Entonces, básicamente, en la manipulación algebraica nosotros utilizamos recursos de factorización. ¿Sí? Factorización y usamos recursos de conjugadas, de, ¿cómo se llaman? Expresiones conjugadas. Expresiones conjugadas. Por eso se llama manipulación algebraica, pues porque hay que trabajar esto. Hay que factorizar y hay que usar las expresiones conjugadas. ¿Listo? Vamos a mirar cómo se hace con una, con una, con un límite de estos. Entonces, aquí va a ser importante usar este primer recurso bien, la factorización. Y uno tiene que recordar bien este tipo de casos, ¿no? Yo les decía, bueno, hay que tener como presentes los casos de factorización, los que se estudian, todo eso, pues para poderlo desarrollar. Entonces, por ejemplo, yo este primer, esta primera expresión que veo acá, yo sé que eso es un trinomio. Y ese trinomio, de hecho, está al cuadrado. Y de hecho, se me identifica como un trinomio. Un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Es uno de los factores, de los casos de factorización. Entonces, ¿qué hago con ese trinomio? x a la 2 menos 5x más 6. Lo que hago es proceder a factorizarlo. Cuando lo factorizo, miren lo que se va a generar. Según lo que dice el álgebra, tratado del álgebra, se generan dos, bueno, dos factores, factor 1, factor 2. Y acá tengo que poner, obviamente, la x y la x. ¿Cierto? Y busco dos números. Bueno, acá los signos. Aquí estoy haciendo solamente el proceso. Pero, busco dos números que multiplicados me den 6. Y, en este caso, sumados me den 5. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. Los dos únicos, ¿cuáles? ¿Cuáles son? 3 y 2. Puede ser 6 y 1, pero 6 y 1, 6 por 1 es 6. Puede ser 6 y 1, pero ¿por qué no es? 6 y 1. 6 por 1 da 6 positivo, ¿cierto? Menos 6. Pero, ¿no se supone que el otro factor debe llevar el signo positivo? No. No, mira. Tú te bajas el segundo, en el proceso de la factorización, bajas este segundo signo acá, y el otro es la multiplicación de estos dos. Da negativo. Sí, no, no vas a colocar menos y más. No, no, no. Es colocar. Ahí los números serían el 2 y el 3, ¿cierto? El 3 y el 2, sí, señora. Entonces, ¿por qué no es 6 y 1? Pues, ¿por qué 6 por 1 da 6? Bueno, ¿listo? Cumple la norma, pero menos 6 menos 1 da 7. 7 negativo y es 5. Cambio si yo le coloco el 3 y el 2. Entonces, me quedaría 3 por 2 da 6. Menos 3 menos 2 da menos 5. Listo. Ahí ya lo tengo escrito de otra manera. ¿Para qué se hace eso? Eso tiene un objetivo. Y es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, escribí solamente la parte de arriba. ¿Sí? Ahora viene la de abajo. Esto, todo esto va dividido entre x menos 2. Entre x menos 2. Bueno, y aquí viene toda la escritura. Límite de x cuando tiene a 2. Listo. Y miren lo que va a pasar acá. Que a través de esta factorización, yo puedo quitar esto de arriba y esto de abajo. Los quito. Se simplifica. ¿Y qué me queda? x menos 3. ¿Cierto? x menos 3 y no me queda nada en el denominador. Y si yo ya hago la evaluación directa, entonces sería 2 menos 3. Y 2 menos 3 me entrega el resultado. Menos 1. Entonces, si yo hago el tema del límite de x cuando tiende a 2. ¿Cuál es el resultado de ese límite? Menos 1. Aquí lo tengo. Usando un recurso de factorización. Menos 1. Y miren lo que originalmente me había dicho que daba. Daba una indeterminación. ¿Cierto? Y ya no me está dando una indeterminación. Me está dando un menos 1. ¿Cómo? A través del álgebra. El álgebra me permite a mí hacer eso. ¿Se puede hacer eso siempre? No. ¿Se debe hacer siempre? Sí. Sí se debe hacer siempre. Deben tratar de buscar las indeterminaciones. Deben tratar de manipular desde la parte del álgebra. Factorizando. Usando conjugadas. ¿Sí? Para buscar ese tipo de cosas. Si en últimas ya la expresión no se deja. Así que usted diga. Ah, no. Factorice indefinitivamente no se deja cancelar. Ni se deja hacer nada. Vuelve a dar indeterminación. Bueno. Listo. Entonces, ese límite es indeterminado. No existe. Ya uno no se pone ahí como a buscar con el asunto. Pero aquí ya tenemos una respuesta. De que ese límite tiene que valer menos uno. ¿Listo, chicos? Estoy mostrando ahí solo como procesitos. Porque eso pues ahí no puede hacer 50, 100 ejercicios de pura manipulación. Como para soltar en el asunto. Listo. Miren, aquí está, de hecho. El menos uno. ¿Cierto? Bien. Aquí, bueno. Colocan cero sobre cero. Esto, pues es como la indeterminación de abajo. No hay como mayor cosa acá. Hagamos este de acá. Bueno, ya le aclaro a mi amigo David. Porque esto, acá dices que infinito. No. Esto no. Ya le aclaro. Eso es un total indeterminado. ¿Sí? Es que aquí lo colocan. Bueno. Yo respeto las formas, pero no. Hay unas cosas que se come la parte de los postulados matemáticos. Si no, no se los puede comer. No tiene que respetar eso. Listo. Bien. Viene este límite. El límite de X cuando tiende a menos uno. Viene la expresión, ¿cierto? Y miren. Ya de una vez. Si yo voy a hacer la valoración directa. Miren lo que pasa aquí abajo. Menos uno más uno da cero. Igual que arriba, se indetermina. Se indetermina totalmente. Este cero me imagino que debe manipular arriba. O menos uno da uno. Menos dos más dos. Sí, creo que se da cero. Algo así. Listo. Entonces, ¿el lío cuál va a ser? El problema, otra vez vuelvo a insisto. El problema no es que dé cero como tal. El problema es que dé cero dividiendo. Ahí es donde está el lío realmente. En la división es donde está el lío. Porque de cero puede dar cero. Yo no digo que no. Miren este. Esto dio cero. Pero es que cuando está en división, ahí está el inconveniente. ¿Sí? Bueno, trabajémoslo. Ya si se acordaron de factorización. Trabájenlo ni me comparten la respuesta. A ver cómo queda el asunto. Yo voy a copiarlo por acá. Uy, si me acabaron. No puede ser. No, no, no. Debo tener reservas. Y sí, acá ahí. Listo, vale. Entonces. ¿Se puede cancelar si es diferente signo? No se podría cancelar. Tendrías que hacer una manipulación. Vamos a ver qué pasó. Listo. Pues dame, dame tu procedimiento y miramos a ver qué pasó. Listo. Pues hice el mismo de factorización. Hiciste la factorización. ¿Y qué pasó? Pues dio x menos 1. Pues en paréntesis. x menos 1. Y x más 3. Y x más 3. Listo. Te voy a sugerir lo siguiente. Cuando tú estés factorizando, hasta acabas bien. Coloca siempre de primeras el número grande. ¿Listo? Eso te va a garantizar siempre respuestas acertadas. Primero el número grande y después el chiquito. ¿Listo? Eso te ayuda mucho en la factorización. Y creo que te ayudará con tu problema del signo. Entonces quedaría como x más 3. Y x menos 1. Y mira que se cumplen las leyes. Porque mira. 3 por 1 da menos 3. Y con signo de todo. Más por menos da menos. Y 3 menos 1 daría. Oiga. Pero ese sí estaría. Espera. 3, 1. 3 menos 1 da 2. Mira que lo necesitamos revisar ahí. Ahí los signos nos dan a través. Menos con menos da más. Aquí es que esto. Los signos y más. Pero fue el primero que no debería ser negativo. Y después el otro positivo. Sí, señora. Menos y más. Entonces 3 por 1 da menos 3. Menos 3 más 1 da menos 2. ¿Sí ven que se cumple? Entonces listo. Siempre mayor y menor. Eso a ustedes les garantiza que su trinomio, mejor dicho, siempre les dé. No hay inconveniente con ello. Y acá viene x más 1. Y miren lo que va a pasar acá. De 1. Entonces casi que nosotros con esa manipulación. No casi. Es que con la manipulación algebraica. Estamos quitando indeterminaciones. Porque nos deshacemos de ese denominador. Que da 0. Y bueno. ¿Y cuánto quedaría ese límite? Menos 4. Menos 4. Menos 1. Menos 3. Da un resultado de menos 4. Y listo. Aparentemente da indeterminación. Y yo logré cambiarlo para que no diera indeterminación. Ahora usted preguntó. Profe. ¿Siempre vamos a tener que factorizar esto? No. O sea. Aquí es solamente una forma. ¿No? Hay más factores. Hay más formas de factorizar. Hay factor común. Hay x a la más de x más c. Hay mixtos. Hay de todo. Mejor dicho. Solo que acá lo vimos como lo más general. ¿No? A ver qué otro sale por acá. Que tenga numerito. Miren este. Este amigo de acá. Acá se usa otro recurso. Ya les digo cuál es. Que es el segundo que les comentaba. El tema de la conjugada. O los conjugados. Otra forma de hacer este tipo de acercamientos. De manipulaciones algebraicas. Listo. Entonces. Venimos acá. Listo. Bien. El tema. Miren otra vez. Yo casi que ni miro arriba. Yo ya me acostumbré. Ya ni miro arriba. Porque es que el problema es acabado. 2 menos 2 da 0. Da indeterminado. No puedo directamente valorarlo. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Voy a. Ah. Bueno. Listo. Puedo factorizar. Pero. ¿Qué le voy a factorizar a eso? Si eso no es ninguno de los casos de factorización. No hay cosas al cuadrado. No hay factores comunes. No hay nada. Lo que sí puedo hacer es que cuando vean una raíz. Acá vamos a usar el recurso de las conjugadas. ¿Sí se acuerdan de conjugados? ¿Sí se acuerda alguien de conjugados? ¿Cómo es eso? Entonces. El conjugado es trabajar con estas expresiones de la siguiente manera. Voy a multiplicar. Y voy a multiplicar por esta misma expresión. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es mi intención? Les voy a decir cuál es mi intención. Quitarme esta raíz de encima. Quitarla. Literalmente es quitarla. Entonces. Llego y le aplico acá. Raíz de X menos 1. Esa sí la dejo quietica. Y acá en lugar de poner menos. Voy a poner más. Esto que ustedes están viendo acá. Se llama la expresión conjugada. ¿Sí? Conjugada. Les llaman en la matemática. Ojo. Si yo lo hago arriba en el numerador. Tengo que hacerlo abajo en el denominador. X menos 1. Más 1. ¿Listo? La ventaja de utilizar los conjugados es que a ustedes les permite destruir esta raíz. Destruir esta raíz. Pues porque aquí hay que hacer una multiplicación de esto con esto. De esto con esto. De esto. Bueno. Hay que hacer una multiplicación ahí. Y esta parte de arriba. Esta parte de arriba a ustedes se les va a traducir de la siguiente manera. X menos 1. Menos 1. Entonces es como copiar la misma expresión. Pero sin la raíz. ¿Sí? Por lo que les digo. O sea, esto no es gratis. Esto sale de que yo multiplico la raíz cuadrada de X menos 1. Con la raíz cuadrada de X menos 1. Cuando hago las dos multiplicaciones, elimino la raíz por propiedades de potenciación. Y cuando multiplico el menos 1 por el más 1, pues da menos 1. ¿Sí? Y ahí se generan unas cosas como intermedios, pero eso se termina cancelando. En definitiva cuenta, lo más sencillo es decir. Listo. Le quito la raíz a esto y lo escribo ahí tal cual. Y abajo. Abajo sí no se me va a romper nada. Entonces hay que tenerlo cuidado y miren cómo lo tienen que escribir. X menos 2. Va a multiplicar a esto de acá. Raíz de X menos 1. Más 1. Y lo vas a cerrar en paréntesis dándole como una protección. Listo para saber. En últimas mezclé esto. Sí, ahí ya no tengo que ponerme. No, no dejo así. ¿Por qué, chicos? Porque cuando yo vaya a hacer el siguiente paso. Miren lo que va a ocurrir. Casi, mejor dicho, todas las conjugadas hacen siempre lo mismo. Elimina la raíz y termina haciendo reducciones. Menos 1 y menos 1 da 2. 2 negativo. La X queda. Entonces, X menos 2. Y abajo. Miren quién está ahí esperando para ser eliminado. X menos 2. Puedo cerrarlo en un paréntesis. Como para darle el énfasis. Menos 1. Menos 1. Y más 1. Listo. Y miren esto de acá. Esto de acá se elimina. Los retiro de ahí. Los retiro de mi escenario de cuentas, de todo lo que hay. Entonces, me quedaría solamente menos 2. Y abajo. Ya me queda libre el tema. X menos 1. Más 1. Listo. Listo. Y aquí yo ya puedo hacer la valoración directa. Ay, profe, pero es que la idea es quitar la raíz. No, no es ni siquiera quitar la raíz. Debo concentrarme y quitar la expresión que me genera indeterminación. A mí el problema era este. Este X menos 2. Yo ya me lo quité. Miren. Ya lo simplifiqué. Lo saqué del escenario. Con tal de que salga del escenario. Ya cualquier otro parámetro matemático no me va a generar ceros ni nada. Y lo podemos corroborar bien. Menos 2. Viene dividiendo la raíz. Aquí ya viene y dice que vale 2. Pues reemplacemos. Profe, no entendí. ¿En dónde te quedaste? ¿Desde el principio lo retomamos, Davidcito? ¿O desde ahora? No, no, señor. ¿Por acá? En el momento. Sí, por ahí. Listo. Bueno, voy a hacerlo desde por acá. ¿Listo? Bien. Acá queda X menos 2. ¿Listo? ¿Por qué sale en X menos 2? Porque es X menos 1 menos 1. Pues menos 1 menos 1 da menos 2. Para no tener tanto número regado ahí. X menos 2. Y abajo, mira quién estaba. Esto. X menos 2. Pero, profe, si ahí se canceló X menos 2 con X menos 2, ¿por qué queda menos 2? Ay, sí. Yo, ¿por qué puse menos 2? Venga, chicos, discúlpenme que este debe ser el día. Aquí queda 1. Gracias, gracias. Bien, bien. Buena observación. ¿Por qué? Ya. Entonces queda el 1. Discúlpenme, David. Si ya es la hora del día. Listo. ¿Ya, David? ¿Sí? ¿Ya la cogiste ahí? ¿Sí era eso? No, yo sigo enredada en esa partecita. Sí, sí, señor. Sí era eso para mí. Bueno, listo. Entonces, está el X menos 2 arriba. Y tengo un X menos 2 abajo. Uy. Eso es mejor dicho en el álgebra. Ustedes pueden quitar esa expresión. La puedo eliminar. Simplificar. No eliminar. La puedo simplificar. ¿Listo? Desapareció. Mira, ya no tengo que volverla a escribir acá. Porque desaparece. Y arriba. Arriba yo no puedo escribir. Ay, no. Es que queda desaparecido. Entonces pongo un 0. No. Voy a poner un 1. ¿Listo? Ah, ok. Le puse un más 1 pues para que estaba ahí como medio enredoso el asunto. Entonces, 1. Queda un 1. ¿Listo? No, veigan. Ay, no desapareció. ¿Y quedó vacío o no? Queda un 1. Un 1. Listo. Y acá vengo. Quedaría 2 menos 1 más 1. Listo. Ahí ya puedo hacer operaciones. Aquí, pues, primeramente las raíces. 1 sobre 2 menos 1 pues da 1. Raíz cuadrada de 1 más 1. La raíz cuadrada de 1 ¿cuánto es, chicos? 1. 1. 1 sobre 1 más 1. 1 más 1 es 2. Y miren lo que nos apareció. El límite. Un medio. A decir de que está indeterminado, a decir que ya tenemos una respuesta. Un medio. Ahí ya lo tenemos. Entonces, el límite ya está definido en esa parte. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la intención con los conjugados? Eliminar las raíces. Ustedes preguntarán, ¿profi, las indeterminaciones? Los conjugados, las raíces siempre van a aparecer arriba, en el denominador. No. No. Puede aparecer abajo también. Entonces, la intención es, si usted es una raíz, de una. Pírele un. Desarrólele. Manípulelo algebraicamente con el conjugado, que la intención es desaparecer la raíz. Y apenas usted desaparezca la raíz, ya ahí le sigue el camino. Puede simplificar algo y ya. Se le va. Se le va su problemita. Listo. Diremos otro por acá. Ya está este. Ya está este. Ah, bueno. Ya creo que se habían agotado. Ah, bueno. Entonces, te explico, David. Porque es que aquí dicen que es de cero. ¿Sí? Miren, solamente por la valoración. Ponle atención a lo siguiente, David. Y si me la coge, es por este lado. Voy a tomarlo desde arriba, solo por aplicar leyes de límites. Si yo le aplico un infinito acá, y le resto 10, el 10 definitivamente va a ser insignificante. Al lado del límite infinito. ¿Sí? Mirándolo acá. ¿Sí alcanzas a ver el cursor? Sí, señor. Entonces, mira, solamente por eso. Si yo pongo un número infinito y lo elevo al cubo, pues obviamente va a ser más infinito que, o sea, infinito. ¿Sí? Y le sumo 4. El 4 va a ser insignificante para ese desarrollo. Entonces, mira lo que voy a concluir. Que acá, bueno, acá ya tiene una muy buena conclusión, ¿no? Aquí es donde tengo mi discrepancia. Porque no puede ser que lo planteen de esta manera esta gente. ¿Sí? Entonces, tengo un número infinito dividido entre otro número infinito. Pues, ¿qué me puede dar? Y ellos dicen que da cero. No. No, no, no. Eso no puede dar cero. ¿Sabes cuándo da cero? Cuando tengo un 1 de arriba. Y lo divido entre infinito. Ahí sí yo te digo, listo, David. Hagamos las pruebas. Y hagamos los acercamientos laterales. Y pongamos los números infinitos y te da cero. Pero un número infinito dividido entre un número infinito. Ah, bueno. Eso no podemos definirlo prácticamente. No se puede definir. Eso todavía está en el estudio de la matemática, ¿no? Infinito dividido entre infinito. No. Se indetermina. No, no puede decir, tampoco yo puedo decir que da 1. Ay, porque es que el infinito arriba y el infinito abajo, pues, se cancelan. No, no, no. Ojo, porque el infinito como tal es una representación de algo que es inconmesurable, que es algo gigante. ¿Sí? No es como tal un número como un 6, un 2, no sé. Que uno puede manipular y es puntual. El infinito es algo inconmesurable. Entonces, ¿qué puedo obtener yo de dividir algo inconmesurable con algo inconmesurable? Es muy difícil. O sea, ahí no puedo decir que es cero. Esta es como la, digamos, la apreciación que le tengo a este ejercicio, ¿sí? Y tú puedes hacer los acercamientos y no, créeme que no, no se te van a comportar con un cero. O sea, lo mismo por acá arriba. Aquí plantean, pues, otra vez infinito sobre forma infinita. No, esto es complicado. ¿Yo cómo voy a decir que es infinito? O sea, no, no, no me atrevería. Es demasiado, es demasiado atrevido decir que va a este resultado. Sencillamente uno no se compromete y dice, listo, ya le hicimos toda la manipulación. Lo trabajamos. Y efectivamente, pues, no, no existe. Ya no nos compliquemos, no nos matemos la vida. Ahora, ¿cómo se complementa esa parte? Mira lo que aquí está en la parte de abajo. No sé, David, si es más o menos como la idea de lo que me decías, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, más o menos. Bien. Más o menos, ah, bueno, acá, pues, es lo que te digo. Cuando da, por ejemplo, tendencias infinitas por un lado y por otro lado. Por ejemplo, acá, en este lado, daría, no, es que no, es que estas gráficas no se comportan así. Cuando ustedes ven, no sé si nosotros trabamos una gráfica que había una curva que se bajaba y otra que subía por allá. Eso da una tendencia como cruzada, ¿no? Una para menos infinito, otra para más infinito. Bueno, ¿y con cuál me caso yo? ¿Con la negativa o con la positiva? No me puedo casar con ninguna, sencillamente se indetermina. No existe. ¿Sí? Entonces, es como la cuestión. Bueno, chicos, acá, esto sí está sencillito. Ustedes lo pueden desarrollar también. Límite de X cuando tiende a infinitos. G de X es toda la función, que está como rota ahí, bueno. La función como hecha por partes. Cuando tiende a infinito. ¿Cómo leeríamos eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes en esta función? ¿Cómo haríamos esa lectura? ¿Qué haríamos ahí? Bueno, acá dice cero. Ahí sí está bien. Dice cero, pero ¿por qué? Porque dice cero. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Se vería, pues, yo diría que se vería por el lado positivo, de acuerdo a su... Se acuesta, ¿cierto? Ustedes ven que se acuesta, se acuesta, se acuesta. Esto, ojo con esto. Ella jamás va a tocar el cero. Ella sí se va a acostar. Va a tender al cero. Pero jamás va a tocar el cero. Entonces, por eso está bien. O sea, se vienen así, otra vez como haciendo la lectura de los... De la parte de lectura del infinito. El infinito queda a este lado. Cinco, seis, siete, ocho, infinito, por acá. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta curva se acuesta, se acuesta, se acuesta. Y se está dando una tendencia al número cero. Sí, ahí está bien. Listo. Cuando tiende a cero. Ahí. Cuando tiende a cero. ¿Por qué a menos infinito? Miren la tendencia. Por este lado baja. Menos infinito. O sea, es la lectura lateral. Lado derecho baja hacia menos infinito. Lado izquierdo baja hacia menos infinito. Ahí sí está bien. Ahí sí yo puedo decir es menos infinita la cosa. Listo. Tres positivo. Ah, perdón. Tres positivo, que es tres por derecha. Tres por derecha. Venimos al número tres. ¿Cierto? Y este más, ¿qué significa? Que yo me lo voy a acercar por este lado o por este lado. ¿Por cuál? ¿Por el derecho o por el izquierdo? ¿Por dónde me acerco? El derecho, ¿cierto? Entonces, me acerco, me acerco, me acerco y va subiendo. Se va hacia el infinito. ¿Listo? Esas son como las tendencias que se dan en ese tipo de cosas, chicos. Entonces, no sé si hayan más preguntas, dudas, inquietudes. ¿Tenemos que hacer esa página, profe, o no? Bueno, pues terminar esa partecita, no tienen que enviarlo, ¿cierto? No hay necesidad de enviarlo solamente como para que practiquen, chicos. Lo que esté por ahí pendiente. Y ya mañana voy a traerles unos ejercicios más de aplicaciones, ¿no? Que es lo que va a aparecer en el examen de final de semana con algunas cositas de estas que va a estar muy sencillito. Pero, pues, realmente es como terminar ahí como por practicar. Porque ustedes afiancen el tema, ¿sí? No es necesario enviarlo de tareas y de colegios, ni comunicado, nada de eso. ¿Listo? ¿Más preguntas, chicos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Profesor, sé que lo que nos va a traer mañana es lo del quiz de la... O sea, lo que va a aparecer en el quiz de esta semana, ¿sí? Sí, Cristian. Y lo que dijo Méndez, o sea, los que no tenemos el PIN, ¿ahí cómo vamos a hacer? Ah, bueno, déjame ya... Bueno, yo ya ahorita arreglo, miro con la coordinación y les pongo un comunicado en la tarde. ¿Listo, chicos? Para definir también ese tema, ¿vale? ¿Cómo les fue? ¿Han entrado en la plataforma? Antes de que me corten el tiempo. Me quedaba un minuto, minuto treinta. ¿Sí han entrado en la plataforma? ¿Los que han podido entrar? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo, chicos. Si usted... Ya creo que la evaluación está habilitada desde hoy. Si usted se siente en la capacidad de hacerla, hágala. Si usted quiere esperar a mañana, pues espere a mañana. Eso ya... Igual creo que está hasta el domingo. Ya, pues, sería como todo, chicos, en ese aspecto. ¿Listo? Sí, Spitea, yo la anoté. Bueno, chicos, los dejo. Me quedo un minuto. Bendiciones y, bueno, entonces nos vemos mañana de nuevo. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que les rinda con el ejercicio del espejo, que lo puedan sacar. Gracias, profe. Lo puedan sacar. Gracias, profe. Listo, chao, chicos. Santiago Nández, se llama En Línea. Es En Línea Editores. Búscala. ¿Listo, Santiago? Bueno. Bueno.